Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue En esta edición quería hacer una cobertura de lo que fue el primero de mayo El feriado más fiambre del año Para empezar me invitaron a pasar el día a una quinta en Pilar Pero fue imposible ir Antes de salir me comí un flor de omelette Omelette du fromage 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 Salí contento de casa, el chocho de la vida después de haberme bajado ese omelette Vieron lo que era Omelette du fromage Empecé a caminar hasta la parada del colectivo El gran desafío de hoy va a ser encontrar un colectivo Los feriados normalmente tardan en pasar Y tampoco es que pasan puntual No es que pasa uno a las dos, uno a las tres Así que bueno, tendré que ver ahora Hace cuándo pasa el último Hay que rezar Porque pase uno a los próximos, no sé Veinte minutos Cuando llegué ahí Me empecé a dar cuenta de que algo andaba mal Pasaban colectivos Pasaba el 300, el 159 normal El 219 Algún que otro 584 Pero el semirápido que va para la capital Por autopista Que había lo que se denomina un alto fail Esperé el bondi como una hora No vino Y estoy volviendo derrotado a mi casa Era de esperarse en el día de trabajador Que no haya colectivos que vayan a capital Pero la mayoría de los feriados hay, así que Llegué a casa cansado, amargado Después de estar una hora parado esperando el bondi que no vino Me tiré a dormir cediendo a la depresión A la noche tuve un cumpleaños en El Tigre En lo de un amigo Así que vamos con otra Transición quemada de viaje Ayer charlé un poco con los chicos que no había ido hace un montón Le entramos, había un servicio de pizza así que comimos pero Hasta reventar La pizza sigue llegando, seguimos comiendo Después estuvieron las tortas Y que tortas Se hicieron las 12 de la noche Y como en todo cumpleaños se soplaron las velitas Y también gracias a Marquitos Logramos conseguir esto ¡Planeta Berengue! El cumpleañero en esta ocasión fue Fabio Francardi Cumplió 20 años Le hizo una dedicatoria al canal y le mandó saludos a todos Quiero felicitarte por el nuevo emprendimiento Y un saludo para toda la gente de Planeta Berengue Gracias Fabio Gracias Fabio Gracias Fabio Y también tuvimos el lujo de verlo bailar un pedacito de un tema de Chayanne En la fiesta había espectadores de Planeta Merengue Uno de ellos me propuso un desafío Te desafío a que muestres explotar los mentos con coca Desafío aceptado A otro logré hacer una pequeña entrevista Contanos Bruno ¿Cuándo te enteraste que eras negro? Te cuenta que era negro cuando empecé a tomar sol Me ponía muy negro Y el último me dedicó a una canción improvisada Que se las paso ahora al final como bonus track Gracias por ver Planeta Merengue Nos vemos Chau Me gusta lo que tu ofreces en Planeta Merengue Yo voy a estar Esto es para vos Planeta Merengue Lo que yo voy a estar Lo que yo voy a estar